Aquí está Diego Armando Maradona, capitán anoche en Boca Juniors. Él creía que este iba a ser su último partido. Soy hermoso, nos vamos con una tristeza enorme, pero... pero... pero consciente de que dimos todo lo que teníamos que dar y más. Y que si alguna vez alguien dijo que yo podía dar más o que yo podía traicionar a Boca, hoy se lo metió bien donde le cabe, porque si yo no podía jugar contra estudiantes, porque no pude jugar, si no hubiese dado todo mi vida. No, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar a mí, querido. Porque... creo que dimos todo y... y bueno, y no se dio. Yo soy el tipo más triste de este país porque soy hincha fanático de Boca y porque lo viví de al lado, lo viví de cerca. Y jugué el partido contra Racing llorando el segundo tiempo y yo soy el blanco de las cargadas de hoy de todo, de todos... de todo lo que no soy hincha de Boca hoy en este país. Entonces por eso me jode, me jode realmente que el hincha de Boca o algunos hinchas de Boca quieran decirle que yo los traicioné. Esto me duele en el alma, porque hoy más que nunca soy hincha de Boca a muerte.